...muy de acuerdo, tu escuchas por ejemplo doble porción y tu dices hay una identidad entre la melodía y la canción tu ves, una doble porción buscada... que es letra y música suya ese es el lugar, lógicamente porque el que no escribe con letra y música no escribe no pero el que escribe en un papel no, para que saliera, no, que mirara para el cielo, vi la luna, vi la seta oigan, oiganme momento así no se vale ahora, oiga como es que se compone ahora porque yo se que usted antes o todavía que compone muchísimo entonces ahora estos electrónicos que componen ahora hacen la música y buscan un ritmo que sea contagioso que sea pegajoso y luego dice vamos a meterle tal cosita aquí e incluso donde no es